El coronavirus llegó a enfermeras y las grabaciones tuvieron que detenerse en RCN. De acuerdo con los de todo, Diana Hoyos se contagió de COVID-19 y eso llevó a detener las grabaciones de la producción. En cuanto a su estado de salud, el programa de Farándula dio a conocer que ha tenido síntomas fuertes y al parecer ha necesitado la ayuda de oxígeno. Hasta el momento la actriz colombiana no se ha referido al tema en sus redes sociales y la verdad es que ha estado alejada de ellas desde hace algunos días. Por eso algunos seguidores ya estaban sospechando y preguntaban si estaba bien. La última publicación de Diana fue el pasado 21 de abril y justamente se trata de una escena de enfermeras. Es un momento en que su persona de María Clara tiene una fuerte discusión con Carlos, interpretada por Sebastián Carvajal. Hasta el momento tampoco se sabe si otros actores de la famosa novela también se encuentran afectados. La producción se centra en el Hospital Santa Rosa, donde cada día pacientes y médicos luchan con problemas de salud, pero al mismo tiempo con dificultades personales. Señores, ¿ustedes qué opinan? Denmelo saber en los comentarios. Los invito además para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV. Besos.